En el vídeo de hoy hablaremos sobre la Biblia y muy especialmente cómo se abre la Biblia o cómo se debe abrir la Biblia en las cenidas masónicas. Pero hagamos una sencilla y breve incursión necesaria de lo que es la Biblia. Biblia es la palabra que deriva del griego biblos, que significa libro. Es el nombre dado al conjunto de libros que constituyen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto casi todos lo sabemos. También recibe esta obra el nombre de escritura sagrada o santa, ya que para los cristianos, para los católicos, para los religiosos, se da a los hombres con el fin de imponerles sus leyes morales y religiosas y en el sentido de la salvación. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos originalmente en el idioma hebreo y los del Nuevo Testamento en la lengua griega. Esto es muy necesario que se sepa. En los primeros siglos de la era cristiana, cuando el latín se consideraba por todos los hombres la lengua universal, es decir, la lengua mater, lingua mater, se hizo a este idioma una tradición perfeccionada por San Jerónimo. Todos habréis oído hablar de ella alguna vez. Recibe el nombre de Vulgata latina, Biblia Vulgata, cuyo texto es el único admitido, recordadlo, por la Iglesia romana. En masonería tenemos otro tema de Biblia, pero ahora no es el momento. No es posible dar una idea exacta sobre todas las versiones bíblicas, porque se han hecho a las lenguas modernas una serie de traducciones que es imposible conocer su extensión. Por ejemplo, la sociedad bíblica británica, desde 1530, al parecer tiene datada una serie de 230 idiomas y dialectos. Sin embargo, estas cosas son sencillamente datos. Después de estas indicaciones generales, sería necesario conocer las distintas divisiones que contiene la Biblia. Es decir, primeramente el Antiguo Testamento, que son 22 libros y que comprenden tres grandes grupos. El primer grupo lo forma la ley o el Pentateuco, que contiene el Génesis, el Éxito, el Levítico, los Números, el Deuteronomio. Y el segundo grupo lo constituyen los profetas. Y después tenemos el tercer grupo, que está formado por las escrituras, por las escrituras agiográficas. Y estos libros son el Libro de los Salmos, los Proverbios, los Cantares y el Eclesiastés. Esto, en principio, configura la base de la Biblia. La Biblia ha dado lugar a grandes controversias acerca de su origen y de su autenticidad, ya que su interpretación y autoridad depende de quien la lea. Sus enemigos y los incrédulos se han empeñado en negarlas. Esto, sin embargo, no es óbice para que la Biblia tenga que ser, con todas sus contradicciones, una serie de escritos interesantes. Interesantes y al mismo tiempo de una intensidad histórica y logística alrededor de la historia del mundo, que es muy interesante. Pero en masonería las cosas son diferentes, porque no hay opiniones torcidas, no hay falsos conceptos, no hay versiones descabelladas, no hay nada que pueda criticarse a la Biblia, porque está dentro de los cánones de la masonería. Las ciencias, las artes, la historia, todo ello pertenece a un ambiente histórico racional que se ha dado. La historia se concibe de esta manera y la masonería no puede estar lejana a esta concepción. Por lo tanto, fuera de las tinieblas y de la ignorancia, la Biblia es considerada como el mejor de los libros de sabiduría que se puede tener en un momento determinado y que puede estudiar el hombre independientemente de los conceptos religiosos morales que contiene. Las enseñanzas de la Biblia pueden ser históricas y no religiosas, y pueden ser religiosas y no históricas. La lectura de la Biblia tiene fuerza y un estilo parabólico que a veces los inconscientes, los poco documentados, no entienden. Pero en masonería la Biblia forma parte integrante de los atributos y ornamentos de las logias, y esto mucha gente no lo sabe. Y está considerada como una de las grandes luces de la orden y figura en los tres grados de los cuerpos simbólicos. En cada una de las tenidas de los cuerpos simbólicos, la Biblia está presente. Y en la mayor parte de las ceremonias ritualísticas, la Biblia está y es indispensable. Es un emblema de las ciencias. La Biblia se coloca sobre el altar de los juramentos, como un símbolo de la voluntad del ser, del ser supremo. Y que cada uno tenga el ser supremo, es decir, el gran arquitecto del universo, de la manera que él lo quiera concebir. De esta manera se entra dentro de las vías de la masonería. Porque sus ciencias deben ser objeto de profundos estudios y constantes investigaciones. Y si se le considera como un libro que impone, de alguna manera, las creencias espirituales, también son las establecidas por las religiones que cada uno quiera adoptar o que cada uno tenga, o que en cada país debe colocar sobre el ara el mundo masónico. El texto correspondiente a la religión dominante de cada país será el que figurará en el atril. Y entonces, ya sabemos que en la logia de aprendiz, los judíos utilizaban el Antiguo Testamento, los turcos el Corán, los antiguos cristianos el Evangelio, los israelitas el Pentecostés, los musulmanes también el Corán, los brahmanes el Veda, los católicos romanos la Vulgata Latina y así sucesivamente. Pero, masónicamente, todos estos libros tienen el mismo simbolismo y se consideran como el texto que la ley rige sobre las conciencias de los masones. La Biblia fue introducida como un libro indispensable para la validez o legalidad de los trabajos en logia desde el año 1721, fecha en que tuvo verificativo en Inglaterra la primera gran convención de los altos cuerpos de Europa y desde entonces se le considera como un emblema necesario, espiritual, masónico y de la misma manera como la gran luz de la verdad. Sin embargo, dentro de los rituales existe una diversidad. Los más antiguos, de 1717, establecen que la Biblia se usó en las logias pero que únicamente como parte integrante de las bibliotecas masónicas. Durante los trabajos de las diferentes cámaras, la Biblia no se debe abrir de alguna manera al azar sino que tiene un tema especial, ahí vamos, de enseñanza para cada grado y en los que se manifiesta el objeto de la instrucción simbólica. Filosófica, cada cámara tiene un lugar de apertura. Así diremos que de compañero la Biblia señala como la base para sus estudios a Amós 7, versículo 7 que dice Enseñome así, he aquí el Señor que estaba sobre un muro hecho a plomo y en una mano una plomada de albañil y Jehová entonces me dijo ¿Qué ves Amós? Y Amós dijo Veo una plomada de albañil Y el Señor dijo He aquí, yo pongo la plomada de albañil en medio de mi pueblo En el pueblo de Israel, como se ve, las tendencias morales que encierra el simbolismo del párrafo descrito más o menos ya que estoy traduciendo también un poco en inglés tengo una Biblia ahora en inglés porque era quizás el texto que he encontrado más significativo podréis ver que la Biblia moralmente nos marca la rectitud a que debemos sujetar a nuestros conceptos y razonamientos a nuestra conducta El libro de los reyes es uno de los principales puntos en que el mason debe abrir la Biblia El libro de los reyes existe, está, incluye y conforma una serie de enseñanzas simbólicas que son el camino recto, sin límite y que es el que los masones tenemos que concienciar Por lo tanto, aquí primero Amós, después el libro de los reyes y después en los altos grados a veces también existen algunos conceptos que ahora no vienen al caso porque no es el tema de este pequeño vídeo Por lo tanto, el abrir la Biblia concretamente en el libro de los reyes es muy interesante Y cuando entramos en las vías de segundo grado, Amós es un buen participio para hacerlo Esto no es una regla, lo que sí es una regla es abrirlo de una manera omnipresente, casi mundialmente en masonería Por el libro de los reyes, recordadlo La Biblia no está para ser bonito en las tenidas Es un emblema de verdad Y por eso tened en cuenta que en el libro de Amós Al hablar de la plomada Hay un concepto que lo tenéis que recordar todos Recordadlo Estoy a plomo Por lo tanto, esto quiere decir que al tratar de nuestros deberes para con el Ser Supremo Para con la Logia Para con nuestros semejantes y para con nosotros mismos El estar a plomo del libro de Amós es interesante La Biblia es un cúmulo de enseñanzas Y este cúmulo de enseñanzas los masones no tenemos en ningún momento que despreciar Espero que este vídeo os haya gustado Esta reflexión sobre la Biblia es muy interesante Y esta es la de hoy Recordad La Biblia no se abre en tenida por cualquier sitio Tiene dos conceptos El libro de Amós o el libro de los reyes Espero y insisto que os haya gustado este vídeo Y muchas gracias por haberlo visto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!